Reuner Pachón, alcalde de Aguazul, inician las fiestas con la llegada de las reinas. Sí, hombre, muy contentos. Estamos hoy precisamente dándoles el recibimiento oficial, un reconocimiento muy especial a la Fuerza Aérea por este apoyo tan importante. Hoy una jornada pedagógica con esta importante fuerza militar. Y pues es el preámbulo realmente a nuestras festividades, el vigésimo noveno Festival Nacional del Arroz, un certamen, si no el más importante del municipio de Aguazul, uno de los más representativos y con todo el entusiasmo, esperando iniciar de la mejor manera. Alcalde, ¿qué tenemos de especial en esta programación durante el 2017? Pues una programación muy variada. Tenemos finalmente una programación que le apunta, obviamente, a preservar nuestro folclor. El tema de la música llanera sigue siendo predominante. Una noche llanera muy bien consolidada. La presencia de Reinaldo Armas, de otros venezolanos, colombianos también. También Lady Lara, está también una serie de artistas que realmente hoy sabemos que son de renombre en este tipo de música. Adicionalmente, tres noches crossover, también muy importantes. Y sabemos que va a ser del agrado de propios y visitantes. Alcalde, todo inicia básicamente con la cabalgata y el recibimiento de las reinas. Sí, el día martes tenemos toda esta serie de eventos relacionados con el recibimiento de las reinas. Y ya el día de mañana, miércoles, oficialmente el inicio de las festividades con la gran cabalgata. Aspiramos la masiva participación de nuestros caballistas del municipio y de muchos más sectores del departamento y de fuera del departamento. Pero como usted lo decía, el gran preámbulo, a diferencia de muchos otros festivales del arroz, es la presencia de la feria ganadera. Una feria ganadera muy buena, donde se hará presencia un importante sector de este gremio. Pero también una feria equina, que también tendrá un gran renombre a nivel departamental. Por primera vez, después de muchos años, vamos a ser allí en el complejo ferial, en la manga de coleo, en el complejo de ferias. Vamos a tener una tarima el día miércoles. Y creo que ahí estamos rompiendo, digamos, como la tradición. No se había hecho de esta manera y creo que es muy importante dándole la relevancia a ese importante sector de la población. Alcalde, muchísimas gracias. Entonces, invitados al Festival Irreinado Nacional del Arroz. Claro, por supuesto, extender esa invitación cordial, fraternal del pueblo aguazuleño a todos los casanareños y, por supuesto, a las personas de otros departamentos para que nos acompañen. Unas festividades que esperamos salgan en Sana Paz, un festival que es un ícono en Casanare y en departamentos circunvecinos. Sé que les va a gustar esta excelente programación. Mil gracias. Y estaremos allí, en la Chiva del Llano, haciendo el cubrimiento especial de este Festival Irreinado Nacional del Arroz. Gracias.